Somos demasiado jóvenes para estar tan tristes. Este es el título de un artículo del país que nos comentaba el otro día un compañero mientras almorzábamos en el Tonis. Todos los que estábamos allí pensamos más o menos de que iba y es que somos una generación triste y que hemos perdido nuestras expectativas. Los que estábamos almorzando con él, que somos de la misma generación, que sabemos lo que es un gallifante, que nos conocemos la canción de la bola de cristal, que naranjito nos suena pero no llegamos a conocerlo, pero agachamos la cabeza y pensamos si ese artículo se estaba refiriendo también a nosotros. Cuando llegué a casa, por supuesto, lo busqué y ya empecé a leerlo. Todo empezó cuando una pareja que estudiaba en la universidad estaban haciendo planes, que iban a hacer sus vidas, que iban a compaginar sus carreras, sus profesiones, sus viajes, etc. Hacía cinco años que habían acabado la carrera y cada uno seguía viviendo en casa de sus padres. Además eran incapaces ni siquiera de poderse buscar un piso de alquiler juntos porque tenían trabajos eventuales. La chica de la pareja, buscando por internet, encontró una ilustración de Sara de Rang que llegaba por título Somos demasiado jóvenes para estar tan tristes. La colgó en su muro y enseguida se hizo viral, acuñando a toda una generación. Pero ¿cuáles son los motivos que nos han llevado a ser jóvenes tristes? El primero, la crisis. Por supuesto, cuando uno sepa a qué o a quién culpar, culpa a la crisis. Probablemente sea la solución más socorrida que tenemos hoy en día. La crisis nos ha tocado a todos o a casi todos. Lo que pasa es que a nosotros, a los jóvenes, nos ha dejado como una especie de impasse eterno. Estamos preparados, estamos formados, llevamos un montón de años estudiando, pero todavía no nos han dado la salida, no nos han dado la oportunidad de empezar, de poner en marcha todo lo que hemos aprendido. Tenemos que seguir forzándonos y seguir formándonos cada día. Esa sensación de que no nos han dado la oportunidad, de que todavía no hemos sido útiles para la sociedad, nos crea una gran frustración. Muchos no somos capaces de abandonar la casa de nuestros padres. Incluso hay gente que se ha marchado y se ha visto obligada a volver. Esa sensación de que no somos útiles, esa sensación de que yo tenía planes y no son estos, o tengo treinta y tantos años y dónde está la casa, la familia, el perro, la casa blanca y la valla con jardín. Dónde está todo lo que yo tenía pensado. La sensación de que nos han engañado. Cuando nosotros empezamos a estudiar, la mayoría de los que estamos aquí nos dijeron que si estudiábamos una carrera, cuando acabáramos íbamos a tener una profesión. Acabamos nuestra carrera, no había profesión, no había trabajo y nos dijeron no, es que también tienes que estudiar un máster. Bueno, estudiamos nuestro máster, después del máster estudiamos nuestros idiomas, uno, dos, tres y parece que nunca es suficiente. Esa sensación de que nos han engañado, de que llevamos veintitantos, o quince o catorce años estudiando y de que todavía no lo hemos podido poner en práctica. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un nivel de competencia altísimo. Ya no sirve con tener una carrera, o dos, o tres, o un máster, o dos, o los que sean. Además tienes que tener habilidades sociales, ser un buen comunicador, tener sensibilidad artística, tener buena presencia y por lo visto incluso ser youtuber, tal como nos han contado antes nuestros compañeros sobre competencias transversales. Hemos llegado a un nivel en el que se nos exige la excelencia, se nos exige siempre ser mejores. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si yo no quiero ser excelente? ¿Qué pasa si ya me he cansado de estudiar, si ya me he cansado de formarme, si yo solamente quiero ser del montón, simplemente que del montón que pueda tener trabajo? Después de toda esta negatividad, la muchacha del artículo, la autora del artículo, nos comentaba como una especie de soluciones. Las de siempre. Busca la ventana abierta cuando se te ha cerrado una puerta. Reinvéntate, sigue formándote. O si la vida que tenías soñada no es la que te ha tocado vivir, que la que estés viviendo sea la mejor versión posible de ella. A mí todo esto me suena un poco a frases de libros de autoayuda, o de sobrecituada azúcar de los chinos. Cuando mi compañero me estaba contando la historia, después del boom de toda negatividad y de centrarnos en todo lo que nos está pasando a los jóvenes, a mí enseguida me vino la imagen de una peli. No sé si la habéis visto. Está Grú, en los dibujos, súper triste, sentado en la escalera de su casa, pensando en las cosas típicas de superhéroes y supervillanos, y cómo va a solucionar sus superproblemas, y encima la mujer que quiere se le ha marchado, total, que está súper triste. Se le acerca la niñita, le pregunta qué le pasa y él se lo cuenta. Y después de contárselo todo, se le queda mirando y le pregunta, supermona, ¿hay algo que pueda hacer por ti? No, cielo, lo siento, pero en esto no me puedes ayudar. Se le vuelve a quedar mirando y le dice, ¿y tú? ¿Hay algo que puedas hacer tú? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros? Dejemos de culpar a la sociedad. Intentemos salir de toda esta espiral en la que hemos caído de buscar culpables. Dejemos de culpar a la sociedad, a la crisis, a la situación que nos ha tocado vivir, incluso al gobierno que parece que no nos quiere poner medios a los jóvenes para que salgamos de esto. Dejemos de culpar a que haya alguien mejor que nosotros. Siempre habrá alguien mejor que nosotros. Y planteémonos, ¿hay algo que puedas hacer tú? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros? Aplausos